Aunque muchos suponían que el cantante de 47 años, había reconocido a su hija de 29, hace casi 12 que se reencontraron, ahora resulta que esto solo fue un acto físico y amoroso, ya que la jovencita demostró que al menos legalmente no lo ha hecho. Resulta que Misel presumió en sus redes sociales la visa que China le otorgó, la cual fue colocada en su pasaporte mexicano, entonces, al momento en que la mostró a sus seguidores, dejó ver su nombre completo, Misel Salas Banquetín o Misel Gallego Salas, como debería llamarse legalmente si es que su famoso padre ya le hubiese dado su apellido, y tal cual debería aparecer su nombre en un documento oficial. Pese a todo, la youtuber se expresa bien de su padre e incluso ha mostrado fotos con él, demostrando la buena relación que hay entre ellos, pese a que llevan apellidos distintos, pero su sangre es la misma. Más en MSN Misel Salas, Luce Cuartazo en Oaxaca en su precumpleaños, Galería de Celeb. Más en MSN Misel Salas, Luce Cuartazo en Oaxaca en su precumpleaños, Galería de Celeb.